En medio de la actividad del día sin IVA, muchos fueron los barranqueños que no acataron las medidas establecidas para controlar y evitar la propagación del virus en el distrito, pues muchos fueron los ciudadanos que acudieron al sector comercial y a centros comerciales para aprovechar de los descuentos sin tener en cuenta los días establecidos en cuanto al pico y cédula. Lo registrado en fotografías a través de redes sociales fueron las aglomeraciones en el que los habitantes no tuvieron en cuenta los distanciamientos.